Ya, pero imagina que como siempre estoy jugando, ¡LA PUTA MADRE EL ASESINO! Oye, este escenario es un templo Oye, que chévere es un templo Simón, esa paja Pero es el asesino ese que corre con su motosierra Ah, ok Ya lo escuché Ay Ay ¡Ah! ¡Ah! Están gritando en serio Es que siento el dolor ¡EL VIENDO! ¡Ah! Ay, escucha tu vida Sal de mi camino, pendejos ¡No ven que en la primera cita no se da los besos! Estoy rompiendo todas las... ¡Ayúdenme! ¡Me quieren tocar! ¡Ayuden! ¡Sin ¡PUTA! ¡Me las llamas! ¡Me las chumpas! ¡Joder! Por favor, arreglen estas huevadas Ya Burger, venga arreglar más como cinco Ya Brader, venga arreglar a ver como cinco Ya estoy arreglando esa mierda Brother, necesito tu ayuda No, nigga no Voy a ponerme como Metal Que huevada Que huevada Bueno, repararon Dos, que rico No, repararon tres, que rico Don't worry, nigga ¡Estás cargando! ¿Vale? 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 ¡Vale, peco, chato! ¡Vale! 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 ¡Aaaaaaah! ¡Ja ja 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 ja! ¡Oye! ¡Me salvo, me salvo! ¡Aaaaaah! ¡Atento, que estoy yendo por ti! Ya, brother No estoy haciendo nada, que jugarse a la vida Ok, te bajaron ¡Cúreme, toqueme! ¡Oh sí, toquen! ¡Al chocolate! ¿Vale, se lo bajaron al otro huevón? Vamos Ya, no importa, déjale el huevón Deja el huevón No seas loco Pero, imagínate que... ¡Aaah! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡Ya hemos tenido nuestra aventura, hijo de puta! Mira, hay alguien llamado Carlos, que está rompiendo tu palo acá Sí, está rompiéndote el palo ¡No seas loco! ¡Lo estás trayendo! No, no, yo ya me fui, él se fue allá Acá tengo la grabación Conchato mío, me está siguiendo, sefi No Tú dijiste que eras el papi de las papias Corre, conchato Corre No, Oli Y esos gritos Son música para mí, brother Ahora necesito ver dos Los veo, putos Te sujetó, te agarró, algo Me está llevando al sótano No, jodas, ¿por qué todos te llevan al sótano? Uy, ese fin de pinche contigo Me escapo, me escapo Soy el papi de todas las mamis, huevón Fuck the fucking shit Fuck it Fuck, man No No, ¿dónde estás? Ah, la mierda De nuevo Pero no te cargó Ya me cargó No, no te colgó Me la colgó Puta madre La cagué Corre 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 Vente, vente Vente, me voy por el otro lado Lo extrañó por ahí, huevón No, la primera cita No, besos Huevón ¿Te estás siguiendo? Oh, no Me vio Oh, no 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 Porque a mí No Me volví No Madre Volteé contigo Te veo y grito Ahí está mi broda Va a venir a salvarme ¿Qué pasa si dejo a poner un espacio? Y todavía te quedas mirando un segundo, pues Tú me vas a curar Ah, qué pendejo Ahí viene ¿Por qué no me curas? ¡Conche tu máquina! ¡Hala mierda! Te metió todo él Por eso debías sabotear esa huevada, ¿ves? Ya, ve, ve, ve Cúrame, cúrame, por favor Cúrame acá Y nos vamos Que no voltee Y hay que ocultarnos ¡Conche tu máquina! ¿Ya nos vio? Eso no se hace, mi hijo No, 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 tío A mí me vio, creo, ¿no? Sí, sí, se está yendo hacia ti O no Flaca, lo siento, intenté ayudarte Pero hay un man Otra vez la puta mierda ¡Ah, se enojé, se enojé! Oh, me caí en un hueco Sí, me he dado cuenta que te veo abajo Abajo de mí, pues Salve a la flaca, salve a la flaca ¡Eh, te quedo, te quedo! ¡Ah, te quedas ahí, miras! Y yo me voy ¡Te mataron, huevo! Tamar, hice todo lo posible Y así es como termina el episodio de Todos Violados Fin